Hola amigos de Youtube ¿Cómo les va? Les parecerá extraño que utilice de nuevo el loquendo para el canal pero lo utilizo para dar una información que les daré a continuación, además un loquendero siempre será un loquendero. Lo que quería informarles es sobre el proyecto holandés que se llevará a cabo en estos años hasta el 2023, me refiero al Mars One. Mars One es un proyecto privado llevado a cabo por el investigador holandés Baslandsdorp para establecer una colonia humana permanente en Marte. El plan es mandar satélites de comunicación al planeta en 2016 y luego de varias etapas, finalmente lanzar en 2023 un equipo de humanos en Marte para que vivan permanentemente y enviar un nuevo equipo de 4 astronautas cada 2 años tras el envío inicial. El proyecto es alentado por el físico Gerard Teoz. Mars One está intentando asegurar patrocinadores e inversores convirtiéndolo en un reality show y tener ciertos astronautas elegidos por el público. Se espera que solo poner los primeros 4 astronautas en Marte costará aproximadamente 6 millones de dólares. Mars One ha identificado proveedores potenciales, como SpaceX, para los componentes de la misión. Claman que el costo sería significantemente reducido haciéndolo un viaje de ida solamente. La última información obtenida sobre este reality, ya en el 2013, se comenzarán los procesos de selección de los participantes que protagonizarán este reality. La primera ronda se realizará en julio del 2013, y si bien cualquier persona puede inscribirse, Mars One espera evitar a estafadores y spam cobrando una entrada de postulación de 25 dólares. Para poder postular lo único que se requiere es ser mayor de 18 años. Además, los interesados deberán mandar un vídeo donde expliquen por qué deben ser los seleccionados para este proyecto. En una noticia se señala lo siguiente. El plan de la misión es el siguiente. 2013 Los primeros 40 astronautas serán seleccionados y una réplica del establecimiento será construido para entrenamiento. 2014 El primer satélite de comunicación será producido. 2016 Una misión de aprovisionamiento será lanzada con 2,5 toneladas de comida en un SpaceX Dragon modificado. 2018 Un vehículo de exploración similar al rover usado en la Luna será lanzado para elegir la localidad de la colonia. 2021 Se enviarán 6 dragons adicionales y otro rover junto a 2 unidades habitables, 2 unidades de soporte vital y 2 unidades aprovisionadoras. 2022 Un falcón heavy de SpaceX será lanzado con el primer grupo de 4 colonizadores. 2023 Los primeros colonizadores llegarán a Marte. 2025 Un segundo grupo de 4 colonizadores llegará. 2033 La colonia llegará a los 20 habitantes. Y desde esa fecha de delante será todo un misterio. Mi opinión al respecto es que ya me parecía hora de colonizar Marte debido a que llevamos tiempo estudiándolo con sondas y rovers, y gracias a ellos podremos conocer más sobre el gigante rojo. Si eres mayor de 18 años y te tomas el tema con seriedad, tendrás la probabilidad de viajar a otro planeta. Pero tendrás que participar contra más de 75 mil personas. Bueno ya lo saben entren a la página de Marswan e inscribanse. Eso fue todo, se despide el pollo.